¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video Mi amigo Luis de Broche Rodillo Hice un video Hablando de por qué Él no pinta ya casas de producción Porque no queda mucho dinero Y los tachados Los tachas a lo que se refería Que se los voy a mostrar en esta casa Este es el segundo El segundo round O la segunda vez que venimos a hacerlo Para hacer la segunda Aún así todavía hay muchas cosas Muchos de estos detalles Nosotros no los dejamos Pero Eso la gente golpea O como aquí Nosotros no hacemos ni textura Nada, solo pintura Entonces aquí Ese detalle de ahí fue de los textureros Esta casa no está tan mal No tiene tanta cinta azul Pero aún así Sí, sí tiene bastante Para hacer segunda vez Voy a caminar un poquito La casa Todos estos detalles Eso ahí se lo marcaron A los textureros Me parece que no le hicieron nada Pero Ahí se puede ver La orilla de la textura Como Está mal Está fea Eso es a lo que se refiere Mi amigo Luis Normalmente en estas casas Nosotros nomás venimos dos veces Pero sí hay Excepciones Donde nos hacen venir Hasta tres o cuatro veces Pero Estos son los tachados Como les digo Esta casa no está tan mal Eso de ahí arriba Es de nosotros Es una arrancada En la pintura Esta casa no está tan mal Para el segundo Pero aún así Sí tiene Tiene algo Ahí tenemos tres Ahí está uno grande Algunos detalles Son de De nosotros A veces vienen Imperfecciones en la madera Y como andamos A las prisas No los arreglamos bien Como esta es una Imperfección en la madera Un golpe Cuando la instalaron Estos detallitos aquí Y La gente los marca Nosotros tratamos De arreglarlos A veces No le damos Bastante tiempo Para hacerlo Pero Hacemos lo mejor Que podemos Este constructor No hacía tantas casas Y yo solo estaba Pintándolas Pero últimamente Ha estado haciendo muchas Y por un tiempo Agarraba un otro pintor Y Se nos bajó algo El trabajo Porque El otro pintor Tenía muchas coderillas Y por unos meses Se nos bajó un poquito El trabajo Ya les contaré bien La historia De eso Pero aquí Aquí tenemos Según El texturero Arregló eso Ustedes díganme Si está arreglado Nomás le rascó ahí Le echó textura encima No le arregló bien Con pasta En cuanto yo le eche La pintura Se va a volver A ver esa línea Y eso es lo que Y eso es lo que molesta A veces De que no Hagan bien su trabajo Los demás Y por culpa de ellos Tenemos que volver Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Voy a mostrarles Un poquito Para abajo No va a ser muy largo Este video Pero De esta línea Porque si está algo fea No tiene muchísimo Como otras veces O esta casa Tenía un cuarto Aparte Debajo del garage Está muy oscuro No voy a meter Pues tiene más o menos No tiene tantísimo Pero sí Aún así Sí salgo En estas casas De producción Pues nosotros Nomás Hacemos la pintura Desde que muchos De los Compañeros Pintores Hacen Hacen de todo La textura Arreglan partes Y eso Nosotros aquí En la producción Solo hacemos la pintura Así que Todos los efectos Y los detalles De la De la tabla roca Y la textura Son de los textureros Textureros y dragoleros Es una sola compañía Que trae a todos Esta parece Mira Horrible Hicieron un parche ahí Voy a tener que enrollarla toda Voy a darle primero Una pasada A esto De pintura Ya que seque La voy a enrollar Completa Para que se vea mejor Porque se ve Bastante mal Ok Les voy a enseñar La herramienta Que utilizamos Nosotros aquí Para Pasar los retoques No utilizamos Un rodillo grande A menos que Como para esa pared Para retocarla Completa Pero Utilizamos Estos rodillos pequeños Estos rodillos pequeños Estos rodillitos pequeños Para la pared Para no hacer un parche Muy grande Para que no se note Tanto Y para la madera Estamos utilizando Estamos utilizando Este Este tipo de rodillito Hay uno verde Que tengo Que también funciona muy bien Para la madera No te deja El rodillazo Esto feo Cuando Cuando Le rodillas Y La pintura Pro classic Ya cuando se seca Se mira Se mira bien Para la madera Yo utilizo Este tipo de brochas Pequeñas No porque no sepa Utilizar una grande Sino porque Es más Un poquito más finita Esta Y Nosotros hemos mirado Que dejan menos marcas Así que Estas brochitas Son las que utilizamos Para la madera Funcionan muy bien Ya para las paredes Pues son estas brochas Normales De La marca Purdy De Este pelito Moredito Que es igual que estas Estas pequeñas Pero Se nos hace que funcionan Muy bien Las Que serán De Dos pulgadas Es de dos pulgadas Para la madera Y a estas Más grandes Son Para las paredes Pero bueno Amigos Pues Espero que se encuentren bien Otro sábado más Aquí estamos trabajando En esta casa Vine yo solo A tachar A los muchachos Andan Ahorita en otra Les vine a ayudar A empaplar techos Y eso Ellos van a pintar De la madera Aquí en esta Colonia Hemos hecho Muchas casas Ellos andan En esa de ahí A un lado De la blanca Más bien Allá Pero aquí Todas estas casas Nomás no pintamos Esa de ahí Pero todas las demás Las hemos pintado Por dentro Por fuera El año pasado Las pintó El otro pintor Pero Nomás esa de ahí No la pintábamos Pero toda esa Esa blanca Es esta Aquí donde estoy Es una colonia Algo grandecita Y Pues hemos hecho Bastantes casas Nosotros solos Pero Ya cuando Hay muchas En una sola semana Pues no alcanzamos A hacerlas todas Pero pues aquí Andamos echándole ganas Lo más que podemos Saludos amigos Espero que se encuentren bien No olviden suscribirse Darle like Y compartir Y nos vemos en la próxima Saludos Saludos